Hola amigos de TVCúcuta.com, 11 de la mañana, 5 minutos. Estamos en el barrio Los Cabobos, en la calle 13, con calle Segunda Este. Estamos en las instalaciones de Norvital, la IPS de la nueva EPS. Porque vamos a escuchar a los veedores de salud y a funcionarios de esta IPS en cuanto al tema del comienzo de la vacunación para las personas mayores de 80 años en Cúcuta, que por supuesto aquí también ha comenzado. Estamos con Francisco Villamizar, veedor de salud. Hola Francisco, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Leonardo. ¿Cómo va todo? ¿Qué inconvenientes se han presentado? Yo hasta la presente quiero decir que al menos se comenzó, por fin, tanta espera, se comenzó, estamos comenzando. Y lo insólito de esto es la falta de información, precisa, veraz y oportuna. Sí, afortunadamente tenemos aquí también al presidente de la Asociación de Usuarios de Norvital, que está recién nombrada y quiero dejar en claro una cosa. La IPS ejecuta órdenes de la nueva EPS, eso lo estamos descubriendo. No entiendo por qué tanta desinformación, por qué hasta hoy cuando llegan los usuarios, venimos a la vacuna, mire, me llegó el mensaje, estaban desinformados en la IPS, aquí no tenían información de eso. Bueno, afortunadamente, apenas ayer llegaron las vacunas y ya estaban las vacunas en el lugar. Se logró dar comienzo al hecho, al evento, que yo aplaudo y que felicito, pero no hay coordinación, no es oportuna, mejor, coordinación quizás haya, pero no es oportuna. Miremos que, por ejemplo, un viejito... ¿Y quién recae principalmente esa responsabilidad? Sobre la nueva EPS, sí, que es la que ordena, a ella le envían los insumos, a ella le envían todo, sí, y ella, de hecho, acuérdese que la nueva EPS tiene dos EPS primarias, que son Vionco y Norvital. No sabemos cómo está en Vionco ahorita, pero lo vamos a averiguar, sí, con la venida de los señores de Vionco, vamos a ir a Vionco a averiguar cómo va el proceso de vacunación, qué frustración hubo, sí, y contamos, como le dije, con el señor Jorge Muñoz, el presidente de la asociación, tanto de la nueva EPS, sí, como de Norvital, él tiene, él tiene, yo sé que él de pronto tenga información, y si no la tiene, es porque la EPS, vuelvo, insisto, no coordina, oportunamente, oportunamente no coordina. También tenemos a la ingeniera Yolima, que es la encargada de relaciones de Norvital, que puede ampliar la información, incluso yo puedo estar equivocado, lo importante es que se inició. Perfecto, ya vamos con Jorge Iván Buñoz, espérame Jorge Iván, vamos primero con Yolima Gómez, te quiero, ya vengo contigo, Yolima Gómez, funcionaria de la EPS, ¿tu cargo cuál es, Yolima, doctora? Sí, yo soy la coordinadora de los procesos de calidad de las sedes de la EPS Norvital. ¿Cuál es la posición de Norvital en cuanto a esta preocupación? Bueno, a ver, nosotros estamos, y yo quiero invitar a toda la comunidad que entendamos lo siguiente, que estamos en una situación muy particular, mundial, nacional y pues sobre todo local, en cuanto a que esta pandemia nos ha venido exigiendo actividades fuera de las normales, a las cuales todas las instituciones que están alrededor de cada una de esas actividades, pues tenemos que dar alguna respuesta, muchas veces las respuestas no son como uno espera en los tiempos, ni en las logísticas. Este tema de las vacunas esperábamos a nivel nacional, pues que el país o el gobierno nacional tuviese acceso a toda la compra que ha hecho y que todas ellas llegaran de una manera coordinada en los tiempos iniciales que se previeron. Como eso no ha pasado, entonces a todos los actores nos ha tocado ajustarnos a esos tiempos y a esas logísticas, de manera que, por ejemplo, las primeras vacunas que llegaron a Norte de Santander, que fueron muy pocas, las vacunas empezaron pues a tener la priorización en estas personas de la salud de etapa uno y afortunadamente en este momento ya empezamos en la misma etapa uno la vacunación de los mayores de 80, que igualmente desde el punto de vista logístico no se podía hacer una programación real y ajustada como tal a la verdad hasta no tener en las manos las vacunas para poder decir si hoy no llegan, mañana empezamos el proceso. Y efectivamente así pasó ayer después de las 4 de la tarde con toda la logística que organizó la Secretaría de Salud Municipal, que es la encargada de las recepciones y de las entregas sobre las vacunas. ¿La Secretaría de Salud, o sea, la Alcaldía recibe, se la entrega a la Secretaría de Salud y la Secretaría distribuye? Sí, ellos tienen que distribuir pero con base en toda una base de datos y toda una programación del Ministerio. Pasa algo y yo quiero que entiendan esto. A todo este tema se le está haciendo un seguimiento especial. Es decir, si la persona de 80 años, por ejemplo, que hace parte de una EPS, tiene que aparecer en una base de datos nacional o en un portal que se llama mivacuna.com, igualmente el personal de la salud y ahí en mivacuna.com aparece la priorización del usuario. ¿Y esa plataforma hoy estaba caída? Esa plataforma estaba caída desde ayer. Entonces, toda persona, para poder hacerle el proceso, primero que la vacunación, el proceso de la cita, del agendamiento para que venga a vacunarse. ¿Por qué estamos haciendo a través de agendamiento? Porque todas las personas quisieran vacunarse ya. Imagínense, hay en la base de datos actual que estamos manejando 780 mayores de 80 años y que esas 780 personas nos llegasen en su momento aquí a quererse vacunar. Eso es un problema que se saldría de las manos bajo cualquier institución, por más ordenada que esté. Entonces, decidimos, tanto con una EPS, ellos por su lado, como nosotros, hacer agendamientos. Y hacer agendamientos bajo los protocolos mismos que nos exige el Ministerio. ¿Y cuáles son? Que a la persona hay que registrarla, hay que primero verificarla que sea mi vacuna, hay que registrarla, hay que vacunarla y hay que tenerla mínimo media hora en un sitio para darle observación, para que no se presenten eventos adversos relacionados con la vacuna. Todo eso hace que los espacios sean manejados en el tiempo también, de una manera muy programada, para que todo eso no se nos salga de las manos, para que las personas estén muy bien atendidas. De esa manera, hoy ustedes se dan cuenta, ya hicimos la primera jornada de vacunación, no hay aglomeración, estamos organizados, ya algunas todavía están en observación, prontos a salir, las primeras que ya salieron, no ha pasado nada, todo ha estado normal. Sin embargo, como les decía, no podíamos empezar esa programación hasta no tener las vacunas en la mano. Porque si empezábamos a trabajar con una suposición de decir, hoy nos llegan, programemos mañana, y si no llegaban, íbamos a tener aquí a las personas mayores de 80 sentadas esperando a una llegada que no se sabía y que había una información no cierta de esto. Entonces, por eso yo quiero invitar a toda la comunidad a que estemos atentos a la llamada, a que estemos atentos al mensaje de texto que está mandando la EPS, diciendo la fecha y hora exacta de la vacunación y que lleguemos en esos tiempos para que efectivamente nosotros acá cumplamos con las horas establecidas para que la persona no nos llegue dos horas antes a sentarse a esperar porque podría pasarle algún tipo de salud o alguna cosa, sino que apenas llegue a la hora establecida nosotros podamos hacerle todo el protocolo, la vacunación, la observación en su media hora y pueda ya retirarse a su lugar de domicilio. Doctora, ya por último, ¿cuántas vacunas les quedan? No, tenemos para las 780 personas, sí, que es con base en la base de datos, las precisas para eso. Entonces hoy creo yo que alcanzamos a vacunar, no estoy segura porque no he visto el dato exacto, pero creo que vacunamos más de 20 horas en la mañana, sí. Igual seguiremos en la jornada de la tarde, pero esperamos que todo este proceso nos termine en menos de una semana. Yolima Gómez, muy amable. Coordinadora de Calidad y Protección de Norvital IPS, la IPS de la nueva EPS. Jorge Iván Muñoz, presidente del Comité de Usuarios de Norvital, bienvenido. Ya escuchó a la doctora Yolima, ¿qué tienes que decir? Lo siguiente, siempre se ha insistido ante la nueva EPS y ante las IPS primarias de la nueva EPS, socializar. Nosotros los veedores de salud estamos atentos a colaborar con las IPS y con la EPS en base a estas informaciones. Por ejemplo, ayer se rumoró por las redes sociales de que en la calle, en la avenida cuarta con calle 18, clínica de Leones, creo yo, estaban vacunando al que llegara. Esas son noticias que no están al apego de la verdad. Nosotros tenemos que tener la base, una base fundamental que es el llamado de nueva EPS, en el caso de nosotros, y IPS Norvital y U-Avionco, ¿sí?, para poder nosotros hacer gestión. A ver, la ayuda a nosotros es importantísima, no que nosotros vengamos aquí y de pronto no nos deje entrar el vigilante de turno. Nosotros llegamos a analizar. El ejemplo es muy fácil de colocarlo. La clínica San José vacunó. ¿Qué hizo el gerente de la clínica San José? Llamó a la directiva de la asociación de usuarios de la clínica San José. Nos hicimos presentes y tuvimos pendiente y empezó la vacunación. Entonces, eso es falta de información. ¿Cómo es posible que si la nueva EPS tiene la información, los señores de Norvital, hasta hoy, se dieron de cuenta que la orden ya estaba dada porque empezaron a llegar las personas mayores de 80 años. Ahora, el señor ministro ayer cambió las reglas del juego. ¿Cuál cambió las reglas del juego? Lo siguiente. Él habla del cambio de datos y coloca en la segunda fase, después de los mayores de 80 años, es de 74 a 79. Antes estaba de 70 a 79. Entonces, ahí se pierde credibilidad en la gente. No tiene por qué ser así porque es un elemento de vacunación que se necesita. Y hay gente que llega aquí de 76 años preguntando y están vacunándolos desde el 80. Eso es falta de socialización. Y nosotros, los directivos de usuarios, en el caso de nosotros, nueva EPS, Norvital, Bionco, estamos para ayudar al usuario, a guiarlo, a hacerle gestión para que las cosas funcionen bien. Porque, verdaderamente, el atraso en Norte de Santander es fatal. Totalmente. Gracias, Leonardo. Jorge Iván Muñoz, muchas gracias. Y también a Francisco Villamizar, veedores de usuarios de Bionco y de Norvital. Personas vitales, vitales siempre y mucho más en este proceso de vacunación. Entonces, pendientes, usuarios de la nueva EPS, de su celular. Esto es los comunicados oficiales. No le paren bolas a las redes sociales, a los comunicados oficiales de las 9 EPS, cuando es la hora, el lugar donde tienen que vacunarse. La cámara, Rodolfo Guevara, Leonardo Peñao Caris,